Ay, rico, 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 rico. Obviamente el favorito de todos y de todos nuestros amigos televidentes. También estamos listos con Fernanda. Gracias por acompañarnos de nuevamente Hoy en la Cocina. ¿Qué nos traes? Muy buenos días, Damaris, y a todos los que nos ven el día de hoy. Bienvenidos a Hoy en la Cocina. Unos deliciosos crepes de fruta. Sí, exquisitos. Vamos a indicarles cómo elaborar una propuesta sencillísima que pueden elaborarlo en casa y utilizar los ingredientes que tengan a la mano. Primero vamos a saber cuáles son los ingredientes, ¿no? Así es, vamos. Para elaborar los crepes vamos a requerir 200 mililitros de leche, 20 gramos de mantequilla derretida o aceite, 100 gramos de harina, 2 cucharadas de azúcar, un huevo, una pizca de sal y para el relleno vamos a untar un queso, vamos a colocar fruta fresca y vamos a aprender a realizar una base de chocolate. Perfecto, ahí están otros. Para la decoración, ¿no? Para la decoración, fresas, banana, azúcar impalpable y una salsa de chocolate. Fer, manos a la obra. Tenemos aquí ya todos los ingredientes. Recordemos que este puede ser un postre ideal para la tarde, para un desayuno o incluso para la noche, ¿no es cierto? Sí, como ves aquí tenemos nuestra mesa de trabajo lista y lo ideal para la cocina es hacerlo así, tenerlo todo e ir agarrando de a poquito lo que vamos a usar. Empecemos con la harina. Tenemos acá los 200 gramos de harina, vamos a utilizar harina, huevo, leche, azúcar y sal. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Agregamos una parte de la harina. Vamos a agregar también una pizca de sal. Ya. Te comento que esta preparación la puedes hacer salada o dulce. El dulzor lo eliges tú. Puedes utilizar una cucharada o obviarlo. O endulzarlo con otras cosas. Puedes agregar miel. A veces el chocolate derretido y así. Sí, también funciona muy bien. Con lo que tengamos en casa. Así es, con lo que tengamos. No hay que complicarnos. Para nada. Incluso si tenemos mermelada, hasta eso lo podemos poner. También. La mermelada te recomiendo usarla mejor en el montaje. De esta crema. Tenemos acá el huevo. Vamos a colocarlo aquí. Está harina, huevo. Harina, huevo, sal y azúcar. Sal y azúcar. Así es. Tenemos esto acá. Vamos a agregar mantequilla derretida. Puedes utilizar también aceite. O algún tipo de aceite de coco o de aguacate. Cuando queremos un crepe mucho más sano. Algo más sano. Así. Para los que están haciendo dietas o súper fit. Viene súper bien. Sí, y además de esto, estas de acá son unas tortillitas tan ligeritas, tan suaves y delicadas que vienen bien y no son un aporte tan grande de carbohidrato. Y aparte es una opción ideal para un desayuno diferente, ¿no? Ya no tomar el típico pan, ya no, entonces un crepe. Sobre todo a los niños que a veces piden algo diferente. Sí, 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 les viene genial y aparte lo llena, lo satisface completamente. Vamos a añadir ahora la leche. Lo ideal es agregar leche al ambiente. Y que incluso cumple con todas las proteínas, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso está bueno para los niños. Sí, tenemos todo aquí. Un mínimo porcentaje de grasa, como viste, una cantidad muy pequeñita de grasa, de aceite. Y ahora a batir. Enérgicamente he agregado aquí un poquito nada más de leche. Debido a que la harina, para que la harina pierda totalmente esos grumos y esta textura un poquito densa que tiene. Ahora Fer, con las porciones que vemos ahora, ¿para cuántos crepes nos alcanza? La receta que les he compartido el día de hoy les rinde para unas seis crepes. Ah, ideas. Para las grandes, ¿sí? Para una familia. Para una familia, para el desayuno de la casa. Y lo mejor es que son tan rápidas al momento de cocinarlas que les saca cualquiera de cualquier apuro. Sobre todo con los niños que son a veces súper especiales con la comida. Sí, 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 para qué. Y exigentes en casa. Y ahora Fer, también puede ser, bueno, en este caso estamos preparando un crepe de frutas, bueno, obviamente dulce. Pero también hay otras opciones. Incluso para los que no les gusta el dulce, puedes ir por un salado. Así es. Puedes colocar algún tipo de carne, puedes hacer con verdura, a tu gusto. Lo ideal es hacer un relleno que no sea tan húmedo, porque la crepe, al ser una tortilla tan delgadita, se tiende a romper o a suavizar con mayor facilidad. Perfecto. Mira, lo tenemos aquí ya listo. Nos debe quedar así esta textura. Y como ves, hemos eliminado por completo la mayor parte de los grumos. Y voy a agregar un toque más de leche para indicarles cuál es la textura de la masa. La textura ideal que tiene que quedar. Sí. Les invito a todos en casa a preparar esta base de crepes. Aquí pueden agregar cacao amargo. Pueden añadir hasta en casa algún tipo de colorante alimentario, porque lo ideal es llamar a la vista con este tipo de preparaciones para... Por los ojos entra. Así es. Y a nuestros pequeños que están en casa, siempre pendientes de lo que mamá o papá prepara. Así que viene genial. Mira, este es el resultado final de la base. Con la que vamos a hacer la tortilla, ¿no? Esto de acá va a ir a cocción ahora. Perfecto. Y esto es todo. Esto de acá debe de tener un sabor un poquito insípido, debido a que vamos a optimizar con fruta, tal vez con un chocolate. Claro, y después llevarlo extra, ¿no? Para que aquí... Con la decoración. Sí. Para que todo vaya en una línea dulce o salado. Como quieran realizarlo en casa. Y está listo esto, ¿no? Esto está listo. Sí. Ahora me vas a ayudar... A pelar la fruta. Sí. Eso puedo hacer yo. Vamos. Muy bien. Ahora sí. Tenemos por acá nuestra mezcla, como ven, es líquida. No es para nada densa. Vamos a... ¿Me permites el sartén? Ya, ya, ya. Todo hago mal. Ahora, lo que vamos a realizar es un cucharón y medio, debido a que estas de acá son tan finitas, podemos volcarlo en todo el sartén, virándolo. Mira. Lo ideal es... Ahí utilizamos aceite para que no se pegue, ¿no? No, este sartén es antiadherente, así que aquí no se adhiere nada. Ah, ya, perfecto. Lo ideal es esparcirlo en toda la base del sartén, porque esta de acá es una tortillita tan delgada, que así se cocerá más, con mayor facilidad. Porque igual la porción es finita, ¿no? La porción es muy delgada. Y eso es todo. Lo dejamos en cocción acá por unos tres minutos y eso es todo. Perfecto, Fer. Mientras se cocina, nosotros nos vamos a un corte, pero ustedes no se muevan que vamos a regresar para ver cómo quedan nuestros deliciosos crepés de fruta. Yo les guardo un crepé con frutos. Bueno, estamos ya en la parte final. ¿Qué nos falta? Tenemos listos ya para todo montar. Sí. Como te comentaba, y como lo estábamos haciendo con antelación, tuvimos los creps en la sartén y esto ha que hacer resultado. Como lo ves, es una tortilla muy ligera. Y finita. Y finita. Así que ahora vamos a realizar el montaje con la fruta que presentamos al principio. Vamos a realizar con kiwi, banana y fresa. Igual podemos aumentar otras frutas también. Claro que sí. Así que, Damaris, tú, vámonos a la hora con una. Con una, ¿no? Sí, esa va a ser tu... A ver, tú me vas viendo si estoy haciendo bien. Sí, vamos. Colócalo a tu gusto. Sí, en toda esta parte. Ahora yo les voy a indicar cómo elaborar una base de chocolate. Lo que tenemos aquí es chocolate chispas. Vamos a agregar leche. ¿Es para derretirlo? Sí, el chocolate debe estar tibio. Vamos a agregar un poquito de leche y vamos a mezclar. Esta de acá nos va a quedar una consistencia un tanto espesa, pero nos va a venir súper bien. Esto de acá lo podemos colocar sobre la crepe o en la base. Y como lo ven a continuación, queda totalmente diluido. Ya, yo tengo listo, creo. Sí. Ahora vamos a proceder a cerrarlo. Sí. Esto sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Vamos a colocar una punta aquí y la otra acá. Mira, eso es todo. Me ayudas pasándolo al envase, al plato final y yo voy a realizar otra crepe. Tenemos por acá. Para que quede más bonito. Sí. Y también, ayúdame, vamos a colocar un toquecito de azúcar, que también es súper clásico en esta preparación. ¿Lo he hecho? Sí, sí, sí. ¿En todo? Mira, colócalo ahí, una parte más. Espera. Y ya. Ahora le das unos golpecitos. Eso. En toda la crepe. Y esa de ahí es una de las propuestas que tenemos para hoy. Puedes agregarle también algún tipo de manjar en la base. Puedes añadir algún tipo de jalea, de mermelada, que también te va a quedar espectacular. Y el chocolate, ¿qué rato le ponemos? El chocolate lo colocas en la parte superior. Ya. Espera. Eso. Muy bien, vamos. Ya, Daniel. Sí, esa de ahí es tu propuesta. Y también quería hacerles una mención. No olviden que esta propuesta que tenemos aquí la manejamos también en Catering SF. Encuentran esta y más propuestas de entradas de platos fuertes al alcance durante todo el año. Para cualquier evento. Para cualquier evento social. Así es. Deliciosos. Mira, lo tengo acá. Vamos a cerrarla. Y este es el resultado final. Podemos agregar también chispas de chocolate, canela en polvo. Cualquiera de eso, ¿no? Lo que tengas a la mano. Perfecto. Sí, en este caso hemos usado estas frutas que, como lo ves, son mucho más coloridas, tienen tonos más vivos. Así que, para elaborarlo en casa y para compartirlo con los niños y con la familia, viene espectacular. Perfecto, Fer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y, bueno, aquí tienen una deliciosa opción para un desayuno, almuerzo, merienda, lo que sea. Es perfecto. Y, sobre todo, para todos los niños que están en casa. Gracias, Fer, por acompañarnos. Gracias a todos. Y no olviden que el reprise es a las 8 y media y pueden encontrar la receta en la página web de Teleram. Así que, manos a la obra. Con esto nos vamos a un corte, pero ustedes no se muevan que venimos con mucho más. ¡Suscríbete al canal!